Las fuerzas rusas tomaron el control de la aldea de Krasnashagora cerca de Artyomovsk en la República Popular de Danetsk, la información fue confirmada el día de hoy, domingo 12 de febrero, por Yevgeny Prigocin, fundador de la compañía militar privada Wagner. Prigocin declaró que luego de largas batallas en el área del asentamiento de Krasnashagora, las unidades de la PMC Wagner lograron tomarlo bajo su control. Esto se evidencia tanto por la declaración de Prigocin, como por las imágenes de video tomadas por los Wagneritas directamente en la entrada de este asentamiento. Denis Pusigin, el jefe interino de la República Popular de Danetsk, dijo anteriormente que los combates se habían trasladado a las afueras de Artyomovsk, los barrios que recientemente habían estado en manos de las tropas ucranianas. La transferencia del asentamiento de Krasnashagora al control del ejército ruso brinda la oportunidad de un asalto directo a Vasmut desde el lado norte, lo que indica que las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen cada vez menos probabilidades de defender con éxito la ciudad. En el caso de que el asentamiento de Paraskovievka quede también bajo el control del ejército ruso, el cerco de Vasmut puede volverse aún más obvio, las Fuerzas Armadas de Ucrania finalmente perderán la oportunidad de retirarse en dirección noroeste y quedarán completamente bajo el control de las fuerzas rusas. El hecho de que las fuerzas rusas tomaran el control de la aldea de Krasnashagora indica que ahora los combates comenzarán directamente en la ciudad norteña de Vasmut, donde la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania se considera la más débil.